¡Somos! 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 ¡Ahí, tamedadnita! ¡Majen aquí! ¡Salir, salir, salir! mi quiere a mí, yo, yo y yo, lo amo como él a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, mi quiere a mí, yo, yo y yo, lo amo como él a mí. Mamá podré dudar de su amor, nunca podré dudar de su querer, nos juramos amor hasta el final, hasta que el Señor nos dé vida, hasta que el Señor nos dé vida. Gracias. 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 Gracias.